Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, Perú, buenas noches, Hispanoamérica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, sobrino? Les saluda el tío Ronco. Ya estamos aquí. Buenas noches, vamos a ir con nuestra noche de ajedrez. Estamos el día de hoy, 2 de febrero. Saludos cordiales a la gente de Calango. Están en la festividad de la Virgen de la Candelaria en Calango. Una festividad muy importante y tradicional que lo comparten también con el hermano de distrito de Chilca. Saludos, saludos cordiales a todos los devotos de la Virgen de la Candelaria. Sobre todo una festividad que es muy tradicional en Calango, donde están las riquísimas manzanas, camarones y la fe y la devoción a la Virgen de la Candelaria. Bueno, hoy hemos puesto aquí como título reconocimiento a los destacados ajedrezistas maleños que han estado en el Sudamericano de la Juventud. Sí, esto es lo que debería titularse, ¿no? Yo creo que voy a titular, voy a cambiar aquí el título. A ver, lo voy a poner un poquito más grande. El título, un poco como para resaltar aquí el reconocimiento que se ha hecho el día de hoy en el Distrito de Mala, ¿no? El reconocimiento a los destacados ajedrezistas del Distrito de Mala que participaron. Vamos a poner que participaron. Voy a ir poniendo el título mientras que la gente se va uniendo también a la programación. que, a ver, vamos a ponerlo aquí con mayúsculas, ¿no? Que participaron en el décimo séptimo, ¿no? Décimo séptimo festival sudamericano. Ahí está, sudamericano de la juventud. Bueno, este torneo se desarrolló en Ecuador. Ya llegaron los chicos aquí a Mala con medalla de oro, medalla de bronce. Ahí va el título, ¿no? Vamos a ver, ahí está nuestro título. Entonces, creo que este título está mucho mejor, ¿no? Ahí está, más llamativo, ¿no? Reconocimiento a los destacados ajedrezistas del Distrito de Mala que participaron en el décimo séptimo festival sudamericano de la juventud 2020. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a pasar los videos, ¿sí? Vamos a pasar las imágenes de cómo fue el recebimiento a los chicos. Aquí en el Distrito de Mala se recibió con gran algarabía, con bombos y platillos, banda de músico, ¿no? Y la presencia de las autoridades locales que dieron su respectivo discurso, ¿no? Entonces, en estos momentos, vamos a ver, a ver, a ver cómo estamos. Un ratito, ¿ah? Un ratito, mientras que acá nuestros productores de audio van acomodando los videos, ¿sí? Vayan acomodando los videos, preparen bien el audio, que se escuche, que salga nítido también la imagen. A ver, a ver, mientras que el público se viene conectando. ¿Cómo está la gente? Estamos de Tumbes hasta Tacna. Saludos cordiales en Tumbes para Jerezista del Futuro. Saludos también a la gente de Cajamarca. ¿Cómo está Hugo Blanco? Buenas noches. Estamos conectados con el Perú. Y ya estamos a vísperas también del torneo. El gran torneo. El súper torneo. El torneo centro-sur. Por fin, se me vino la mente. Se me había ido. La mente tenía que buscar uno que otro. Otro enlace. Sí, el torneo centro-sur, que va a ser en La Tinguiña, en Ica, se viene este fin de semana. El día viernes empieza a las 10 de la mañana. Me están comentando aquí los amigos. Y ya la delegación de Mala Parte, mañana. Mañana, mañana, un día antes, arranca ya el viaje de la delegación de Mala rumbo a Ica, rumbo a La Tinguiña. Saludos a nuestro amigo encargado de este evento, Yuri Soto. Prepare la sopa seca, que ahí va la delegación de Mala. Prepare el plato tradicional de Ica. Prepare la olla que ahí vamos. Allá va la delegación de Mala rumbo a Ica. Bien, entonces vamos a empezar pasando los videos que se dieron el día de hoy. Voy a ver por aquí, voy a tratar de poner la mayor cantidad de videos. Voy a ver si tenemos donde los músicos están ahí haciendo un pasacalle por las diversas avenidas de Mala. Vamos a ver si conseguimos este video. Déjenme revisar bien los archivos, ¿sí? Vamos a darle un vistazo. A ver, a ver. Hay fotografías. Bueno, nosotros también... Aquí está. Aquí está el video. A ver, a ver. Vamos a ver. Ajá. Ya. Muy bien. Vamos a poner ese video también. Ahí está. Muy bien, muy bien. Ahí está. Tenemos todo acá. Tenemos, pues, un equipo de producción que trabaja bien. Todo por amor a la ajedrez. No cobran. Lo bueno. Lo bueno. Están pagando derecho de piso primero. Están pagando primero su derecho de piso. Muy bien. Empecemos entonces, pues, con esa banda, ¿no? Empecemos con la bandita. A ver. Vamos a ver. Mientras que la gente se va conectando. Bien. Ocho de la noche con trece minutos. Bienvenidos a nuestras noches de ajedrez. Hoy un programa distinto, diferente a lo que mayormente realizamos. Porque tenemos que hablar del ajedrez maleño, ¿no? Ya es tiempo de hablar un poco de los logros de nuestros deportistas locales. Hoy también vi a Andy Bianchi presente con los compañeros que recibieron el reconocimiento. Y, bueno, la verdad que tenemos muy buenos competidores. Una docena de competidores que están activos. Y hay chicos que todavía se quedan sin participar por el tema económico. Algo que también es importante tocar, resaltar, mencionar y, además, solucionar, ¿no? Convocar, de repente, a las invitaciones privadas que tengan la posibilidad de apoyar. En cuanto a inscripciones, viáticos, ¿no? Para participar en los eventos oficiales, ¿no? Se tiene que ir, pues, por ejemplo, a ICA, que se va a viajar. Hay un gasto de inscripción, un gasto de viaje, de estadía. La comida, hermano, la comida, ¿no? La comida también, ¿no? Y todas esas cosas genera gasto, ¿no? Un niño o un padre de familia que no solo tenga un niño, tiene a veces dos, tres niños, ¿no? Entonces, este, ya es mucho más perjudicial, ¿no? Y los niños no van solo, van con papá. Entonces, este, el gasto es fuerte, ¿no? Eso es nada más que, por ejemplo, para una regional. Para una nacional, por ejemplo, que ahora va a ser en Sicuani, en Cusco, ¿no? Tienes que ir allá con los chicos, tu pasaje, ¿no? Y los viáticos. Bien, así que espero que por ahí, de repente, alguna identidad, algún, este, empresario que quiera apoyar, ¿no? En este caso, les invitamos a que apoyen el ajeno. Ahí está, ahí está la banda, ahí está. Ahí está iniciándose el recorrido, ¿no? Ahí se va a iniciar el recorrido y vemos a Mateo Palomino. Vemos a Mateo Palomino que participó en el Festival Sudamericano de la Juventud en la categoría sub-10, ocupando tercer puesto la medalla de bronce en ritmo clásico y ritmo blitz. Y también vemos a Arlene Gaspar, que nos trajo la medalla de oro en la categoría sub-12 femenino. Y aquí el que tiene la banderita es Andy Bianchi, Andy Pro, que él fue, pues, su campeón en la categoría sub-10, ¿sí? El año pasado, ¿no? El año pasado, sí, ocupó la, estuvo a punto de campeonato, pero se le fue por empate técnico, ¿no? Entonces, Andy Bianchi hubiera ido también a Ecuador, también hubiera ido a Ecuador, también nos hubiera traído medalla. Pero, este, el tema económico, el tema económico es un factor que también juega aquí en estos casos. Vamos a ver, la verdad que no he visto el video de la pasarela, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver aquí, debe estar pasando por mi casa. A ver, vamos a ver. Aquí en medio está la alcaldesa de Mala, ¿no? Ahí está la alcaldesa de Mala, se hizo presente, y yo hoy día tengo una entrevista ahí con la alcaldesa. Van a ver cómo me quiere la alcaldesa. Vamos de ahí, síganle ahí, este, dando un video. Este es el ingreso triunfal, este es el ingreso triunfal de nuestros campeones por la calle principal del distrito de Mala. Esto es por el Girón Real, el Girón Real, calle principal de Mala. Ahí está el recorrido, aquí está Albertito. Aquí el hombre del saco es Alberto, ¿no? Albertito, ahí va de gerencia de desarrollo humano. Y de esos funcionarios, la calle principal de Mala. Así fue el recebimiento de nuestros campeones. Ahí falta Mireia, Mireia Sánchez Cruz todavía está en Piura. Estaba viniendo vía terrestre, me comentaba por aquí el amigo Kikín. No, Mireia todavía está en Piura. Mire, el esfuerzo y el trajín que hacen los chicos para viajar a un show americano. O sea, no es que tú te vas ya en un avión hasta allá, ¿no? Sino que a veces no hay el tema económico y hay que hacer transbordo. Pero contentos, felices de conseguir el objetivo de traerse una medalla para el distrito de Mala. Y ese esfuerzo es digno de destacar, de resaltar. Y vamos a seguir viendo aquí el recorrido. Por ahí está pasando ya por Sabor Real. Nuestro auspiciador Sabor Real. Ahí está el frente. Y con ese año, con ese entusiasmo de reconocimiento a nuestros ajedrecistas, por la calle principal de Mala, ¿no? En Girón Real. Gracias también a Pablo Salomón Villanueva Yucor, que le está dando me gusta a la transmisión. Gracias Imperio, Rolando Vicente Santaria. Vamos a adelantar un poquito el video. Vamos a adelantar un poquito, ¿no? Aquí ya están por arribar a la plaza principal. Es el centro principal de nuestros campeones a la plaza principal de Mala. Están por la altura de la iglesia matriz de Mala. Este fue el recebimiento a los campeones sudamericanos de ajedrez dos mil veintidós. Evento que se desarrolló en Guayaquil, Ecuador. Ahí van a paso lento, pero seguros. Felicitaciones a los niños campeones de Mala. Ahí se es Pablo Salomón Villanueva Yucor. Muchísimas gracias a la gente de Lurín, que sigue esta transmisión. A ver, seguimos. A ver, vamos a adelantar un poquito. Aquí van a doblar, ¿no? Ahí el frontis de la iglesia. Ahí es el frontis de la iglesia. Aquí hay una esquina donde doblan, ¿no? Yo creo que ahí doblan, ¿no? O van a seguir. A ver, vamos a dejarlo un poquito más. Ya doblaron, ¿no? Ha sido como una vuelta olímpica. ¿Sí? ¿Así? A ver, vamos a ver. Vamos a adelantar un poco. No, no. Bueno, hubiera sido una vuelta olímpica. Hubiera sido ahí, mi hermano. Bien, se fueron de frente al interior de la municipalidad. Y ahí tuve una entrevista con la alcaldesa muy... Ahí van a ver, ¿cómo me quieren la alcaldesa? Vamos a ver la llegada. Y mañana nuestra delegación de ajedrez parte a Ica con los medalleros. Mateo Palomino. Está también ahí... Está también ahí... Darlene Gaspar, campeona sudamericana. Andy Vianchi también ha sido, pues, un subcampeón que debió estar en Ecuador. Lamentablemente, por temas económicos, no pudo viajar. Y mañana también confirma su presencia Samuelito, ¿no? Aldo Terry, Samuel Ancana, está también Ana Lucía, Analu. Y, bueno, seguramente también los hermanos Moreira, Mireia Sánchez Cruz, también arriba mañana a Ica. Mireia que también nos ha traído muy buenos premios, muy buenas medallas en los sudamericanos y panamericanos. Y, lamentablemente, esta vez el resultado estuvo bien apretado, que le dejó, pues, en cuarto lugar. Y, bueno, vamos ya al interior de la municipalidad, ¿no? Ahí vamos a ver qué tal fue la premiación. El reconocimiento por parte de la autoridad municipal. Ahí están ingresando. A los interiores de la municipalidad de Mala. Matilde Palomino y Darlinga Spar, acompañados, escoltados por la alcaldesa Sonia Ramos. Van a ingresar al salón de actos de la municipalidad de Mala. Este fue en horas de la mañana, en promediar, las 10 de la mañana ha sido el recibimiento. Vamos a seguir apreciando la figura, la imagen, de cómo el distrito de Mala se puso de pie para recibir a nuestros campeones sudamericanos. Yo tengo aquí el video de la ceremonia, ¿no? A ver, aquí también creo que está. Acá también está, ¿no? Vamos a adelantar un poquito. Vamos a adelantar un poquito. Vamos a adelantar un poco. Un poquito más. Aquí, ¿no? Aquí lo vamos a poner. A ver, aquí, ¿no? Aquí vamos a escuchar la lectura de la resolución. En el distrito de Mala, lo dice el agente del departamento de Lima, haciendo intensivo este reconocimiento a todo su entorno familiar de tan ilustre ciudadano malérico. Artículo segundo, imponer que se inscriba en el registro de la municipalidad distrital de Mala. Firma, ¿no? Firma y se inscriba en el distrito de Mala, la doctora Sonia Ramos Ruiz, invitamos, por favor, para que puedan buscarse en la parte delantera. A los... A... A... En el primer lugar. A Mateo, a un rey, para lo mismo, por favor, para que pueda hacer entrega. de la presente resolución. Gracias. De esta forma se está haciendo entrega de la presente resolución y igual forma también se da la cabeza un presente que se está haciendo entrega también a Mateo y él ha obtenido la medalla de un trabajo muy importante y un trabajo también que se ha podido llevar a cabo durante estos tiempos de trabajo. Gracias. Vamos a entregar el camino presente y es una tarde para los jóvenes y hemos gestionado también ante las ciudades que el día de hoy que me escuche la empresa PRIX y la empresa con el tarde hemos solicitado largos para ellos y que esperamos su respuesta. Hoy es más que nunca tenemos que los maleños demostrar reconocimiento que le merecen nuestros alumnos y nuestros hijos malditos. Muchas gracias. Bien, resolución de alcaldía número cero treinta y tres dos mil veintidós listos los consideramos la versión del artículo primero expresar el saludo felicitación y reconocimiento a la luna Quireia Sánchez Cruz estudiante del colegio José Carlos Millones joven promesa del distrito por haber obtenido una destacada participación en el decimocéntimo festival sudamericano de la Comisión de la General de Guadalajara en Guayatí. Artículo segundo y poder que se inscriba en el presente edificio el registro de honor de la Municipalidad Distrital de Mar. Queremos que no fuentes palmas a Millones Sánchez Cruz y a los presidentes de la Comisión 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 Resolución de Alcalía cero treinta dos mil veintidós. Visto lo considerado se resuelve. Artículo primero expresarles saludos felicitaciones y reconocimientos redundan la paz llevada Darlin y Azmín estudiantes por la incrotesta con promesas del distrito de Mara para el intercambiente por haber obtenido la medalla de oro en la categoría subnoce femenino y el decimocéntimo estimar sobre el ministro de la Comisión 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 del Departamento de Lima haciendo extensivo este reconocimiento al todo sector familiar de esta industria ciudadana del área. Artículo segundo disponerse en el libro de registro de honor de la Municipalidad Distrital de Mara. firma y sello alcaldesa Sonia Ramo Ruiz alcaldesa del distrito de Marca a continuación va a ser entrega de la presente resolución de felicitación de esta forma se está haciendo la entrega de la resolución de felicitación de igual forma también un presente pero como ya lo ha mencionado la alcaldesa es la sala correspondiente para mencionar el año pasado en este mismo salón de arcos la municipalidad fiscal de Marca prohibió ser un anaje también este reconocimiento de ellos a ser representantes del país en Ecuador en este proceso del plano de Almedres y se otorgó la medalla del bicentenario a estos alumnos destacados quienes han dejado en alto el nombre de nuestro país de igual forma también señor alcaldesa y todos los presentes queremos indicar también que está el alumno Aki Ronald Bianchi Santa María que es subcampeón nacional de de la régimen de Bogotá de la fecha blooming en el crypto de la fecha en la provincia de Col mercado por lo cual también queremos dar de nombre de cuatro en la fecha Gracias a todos los jóvenes del Distrito de Mana Gracias a todos los jóvenes del Distrito de Mana Gracias a todos los jóvenes del Distrito de Mana Gracias a todos los jóvenes del Distrito de Mana Gracias a todos los jóvenes del Distrito de Mana Gracias a todos los jóvenes del Distrito de Mana Gracias a todos los jóvenes del Distrito de Mana Gracias a todos los jóvenes del Distrito de Mana Gracias a todos los jóvenes del Distrito de Mana Gracias a todos los jóvenes del Distrito de Mana Gracias a todos los jóvenes del Distrito de Mana Gracias a todos los jóvenes del Distrito de Mana Gracias a todos los jóvenes del Distrito de Mana Gracias a todos los jóvenes del Distrito de Mana Gracias a todos los jóvenes del Distrito de Mana Gracias a todos los jóvenes del Distrito de Mana Gracias a todos los jóvenes del Distrito de Mana Gracias a todos los jóvenes del Distrito de Mana Gracias a todos los jóvenes del Distrito de Mana Gracias a todos los jóvenes de Mana Gracias a todos los jóvenes del Distrito de Mana Gracias a todos los jóvenes del Distrito de Mana Gracias a todos los jóvenes del Distrito de Mana Gracias a todos los jóvenes del Distrito de Mana Gracias a todos los jóvenes de Mana Gracias a todos los jóvenes del Distrito de Mana Gracias a todos los jóvenes del Distrito de Mana Gracias a todos los jóvenes Gracias a todos los jóvenes del Distrito de Mana Gracias a todos los jóvenes del Distrito de Mana Gracias a todos los jóvenes del Distrito de Mana Gracias a todos los jóvenes del Distrito de Mana la institución que siempre viene apoyando, y a sus profesores, Jean-Pierre Ramos y Puerto Rico Checo, que lo vienen apoyando constantemente. ¿Un trabajo en equipo? Sí, es un trabajo en equipo, y más que nada, yo digo, es un mérito al sacrificio y a la constancia, a la perseverancia. Ahora, el tema del sacrificio, creo que es testigo de todas las familias, jerezistas, sabemos que es un hombre que le ha entregado muchísimo esfuerzo, dedicación. ¿Qué mensaje a los padres de familia? Bueno, que no se desanimen, que sigan adelante. La Jerez es un camino largo por recorrer, no es corto, me consta, porque he tenido momentos bajos, como dice la Comunidad Radicita de Mala, nos conocemos todos. Es un servicio constante, que no se desanimen, que sigan adelante, van a haber caídas, van a haber derrotas, pero si lo siguen, si se siguen perseverando, siguen luchando y trabajando, lo van a lograr. El éxito es una decisión. Parte de la perseverancia. Parte de la perseverancia, sí. Reiterado, felicitaciones, Luis, que sigan los éxitos. Se viene el torneo en ICA, ¿están participando o van de frente a la Nacional? No, vamos a participar, de acuerdo a las bases, tenemos que respetar las bases. Participamos en la regional y la ICA Nacional, es el proceso que se diga. Sí, vamos a participar en la región. Una gira bastante fuerte. Acaban de llegar de Ecuador, ahora en Rumbar, prácticamente mañana o el mismo viernes? Yo creo que mañana, porque la ronda empieza a las 10 de la mañana. El día es sacrificado, creo que la mayoría de este deporte demanda mucho sacrificio, mucho trabajo, y tenemos que estar a la altura, ¿no? Y vamos a seguir con todo. Estaremos a la expectativa de los resultados y el día domingo estaremos allá también coberturando la premiación, Luis. Muchos éxitos. Tenemos la familia de Mateo y de Mateo Palomino. ¿Cómo estás amigo? ¿Tío o primo de Mateo? Tío. Tío, ¿no? Te hemos visto practicar con él desde muy chiquito. ¿Imaginaste que en algún momento llegaría a ocupar una medalla o un expectante puesto que quizás pudo ser mejor? Sí, la verdad que su inicio, bueno, ¿no? Quizás sobrepasó tus expectativas. Claro, claro. El inicio fue justo con mi. Venga, ahí está Mateo Palomino, medalla de bronce. ¡Felicitaciones! Por allá está Darlín. Y bueno, de esta manera vamos a estar cerrando esta transmisión. Vamos a tratar de sacar una fotito. Primero lugar en el Torreo Sudamericano. El 17º Festival Sudamericano de la Juventud, desarrollado en Guayaquil, Ecuador. Vamos a ver si tenemos la lista con el conyambier. Esta es la felicitaciones del Rey Maleño. Vamos a cerrar con las palabras de Yampier Ramos. Hola. ¿Cómo está, Yampier? ¿Cómo está, Yampier? Hola, Yampier. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Yampier? Saludos para la afición agresística. Sí, muchos saludos para ti. A cargo de los chicos, entrenando arduamente. Sí, en lo que nos puede tratar de ayudar a todos. Se viene la etapa, la explicatoria para la nacional, que es en Ica. Sí, ojalá, esperamos de que le vayan a todos los chicos. ¿Un mensaje final de este campeón? Todo se puede, que se puede. Muchos éxitos. Bien, nos vamos retirando desde el auditorio de la municipalidad. Cerramos esta transmisión. Bien, aquí ya estamos en la recta final de nuestro programa. Ocho y cuarenta y cuatro minutos. Ocho y cuarenta y cuatro, así fue el reconocimiento a nuestros jóvenes ajedrecistas. Es la toma de fotos para el recuerdo de la campeona Darlene Gaspar, campeona sudamericana, medalla de oro en la categoría sub-12 femenino. Todo una alegría y un orgullo para el distrito de Mala. Un gran crédito nacional. Voy a cerrar con la entrevista que le hice a la alcaldesa de Mala. Y hace unos instantes me preguntaba, ¿qué se hace con el presupuesto de deporte, mi hermano? ¿Qué se hace con el presupuesto de deporte de la municipalidad de Mala? La alcaldesa reconoce, no ha habido vacacionales, no ha habido una renovación del campo deportivo para fútbol, no ha habido una renovación de pista atlética para atletismo, no ha habido talleres de deporte. Entonces, ¿qué se ha hecho con el presupuesto de deporte? Esa es la pregunta que se me quedó porque quería complementarlo con la propuesta que se le hizo antes de la pandemia. Antes de la pandemia se le propuso que la municipalidad apoye a una simultánea con Julio Granda. Dijeron, ya, 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 faltó unos días, faltaban unos días ya para el evento. Y dijeron, no, esto no va. No va, no hay plata, no hay plata. No había para poder dar los viáticos para que se realice la simultánea con el maestro Julio Granda. Entonces, mi pregunta es, ¿qué se hace con el tema del presupuesto de deporte? Si no vemos apoyo en el fútbol, no vemos apoyo en la gente. Gracias. 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 Gracias.